¡Suscríbete! No he venido para luchar en estos estúpidos combates. He venido para cumplir mi venganza. Hermano, no te mataré hoy ni a ti ni a los otros. De momento, os perdono la vida. ¡Espera! ¡Yo soy el Lobo Negro! No escaparás. Te seguiremos hasta el fin del mundo. Nuestro destino es que seamos hermanos enemigos. ¡Caballero! ¡Lamentarás haber infringido las leyes de la caballería! ¡Te perseguiremos día y noche! ¡Maldito sea! Yo soy el Lobo Negro.